...de borrador del acta de la sesión anterior. ¿Está mucho recuerdo? Yo no. Como puedes comprender, Julio, te llamó José. Lo he estudiado bastante bien. No ocurren las cosas ahora si hay falsedad. ¿Sí? Sí, mira. ¿Por equivocos? Bueno, por equivocos. Cuando... Aquí pones en la página 6 que en este momento don José Antonio Velázquez Hernández abandona el pleno. Eso es mentira. Es mentira. Él abandona el pleno en el punto 5. Abandona el pleno en el punto 5. Eso es falso. O sea, que abandona es cierto. Pero lo abandona en el punto 5. No, 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 no. No, no, no. Lo abandona el pleno lo abandona en el punto 5. Lo abandona en el punto 5. No, no, no. No da lo mismo. No, no, no. Yo creo que estás equivocado en el punto 4. ¿Se está aprobando el presupuesto? Sí. ¿Es cuando abandona? Es que incluso María José... No, 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 no. No, no. No. Es una pena que no haya una grabación. Él abandona el pleno, ¿eh? Lo puedes comprobar con José. José escucha todo el tema de la ordenanza. Y ahí empieza la polémica. Y él abandona el pleno en el punto 5. Pero él escucha los presupuestos, ¿eh? ¿Eh? Él escucha el número 5. Completamente, completamente los escucha y está. Y empieza el número 5 y está. Sí, sí, los aprueba, los presupuestos, los aprueba y que tú las tienes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo creo que ahí, justo en el momento, aunque se iba a empezar a hablar de la ordenanza, es cuando se produce ya una tensión. No, no, no. No. De verdad. Es más, la ordenanza empieza con un buen rollo, buen ambiente. ¿Eh? Y empieza, empieza toda la polémica... Con el tema de la ordenanza. Incluso hay comentarios del señor alcalde donde dice... ¿Y si os dejamos... Si puede ser solamente dejar el salón de aquí, va una vez al año? Si eso sí, mejor. Sí, sí, sí. Está provocando con los comentarios, entonces cada tres meses, trimestral bien. Los complectivos, que para qué... Interviene el señor Benito también diciendo eso, de que... Que para qué reuniones, si no va a venir nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y... Mira, señor, te voy a decir una cosa. Cuando se apruebe la ordenanza, yo lo tengo anotado, porque yo tomo mis anotaciones en los plenos. Estáis solo los dos. Y lo tengo aquí dentro. Sí, señor. Cuando... Es porque se marcha durante ese proceso. ¿Y cómo pongo yo lo de la ordenanza que hago? ¿Encajo en el punto 4 el 5 y en el 5 el 5? No, 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 a mitad de la discusión de la ordenanza 5 es cuando abandona el pleno, cuando... Pero no tendré que poner de alguna manera en la ordenanza que hago. ¿Está José o no está José? En la ordenanza no está José. Pues ya está, entonces ya... Estoy con el hecho que en ese punto ya no interviene. Evidentemente, porque no interviene en la votación de la ordenanza. En la votación no interviene. Pues ya está, entonces no lo puedo encajar en el punto 5 porque realmente no interviene en la votación. Pero él no abandona en ese momento el pleno, ¿eh? Entonces, ¿de qué le está obstaculando? Que lo abandone en el punto 5 mientras se está debatiendo. Pero si no se da igual que ya lo abandones. No, no, es que eso es cierto, ¿vale? Pero ¿qué es cierto? Que lo abandone en el punto 5. Bueno, pero ¿qué quiere hacer con esto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar? Yo no quiero llegar a... ¿Cómo que no? No, no, que lo sepa. Y luego, ¿y a dónde quiere llegar con todo esto? A ver qué pasa con esto. ¿Por dónde lo cogemos, hijo del alma? ¿Por dónde lo cogemos? Yo lo que digo es que estamos aprobando eso. Yo no lo apruebo. El otro día se me pidió explicaciones. Hoy tengo todas las explicaciones a vida sin por haber. Te vuelvo a repetir que en el punto 5 de la ordenanza, cuando se vota, José no está. Por lo tanto, no puedo poner que esté. Y si usted tan inteligente como dice, cree, y está tan preparado para la votación, sabrá que os que estéis aquí, estáis en contra de la aprobación de la ordenanza. No os dos que estáis en ese momento. Sí, sí, estamos en contra. Pero que no aparece por ningún sitio, ¿eh? ¿Pero qué? En la que el voto se encuentra. Si no es voto en contra, decís que os manifestéis en que no estéis de acuerdo con la ordenanza. No es que se vote, que no estéis de acuerdo con la ordenanza. ¿Se acuerdan con el voto en contra de los dos miembros del grupo socialista? Que argumenta a través de su portavoz que mientras la sala esté libre se pueda usar. Y considera que el uso cada tres meses propuesto por el alcalde es restrictivo. Pues puede haber un trimestre que se necesite más de una vez la sala y luego estar medio año sin usarla. Esta vez solamente los dos. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Entonces también usted ha respondido. Pero a ver, que se marcha, se marcha. ¿Qué importancia tiene eso? Sí, duro. ¿Qué importancia tiene eso? Eso tiene ninguna importancia. Para mí sí la tiene. Y luego, tal como se transcribe, vamos, aquí el malo soy yo. Lo de aisladamente cuando se meten con mi situación personal, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo contestaste? Aisladamente, ¿no? Vale, ¿y por qué todos los comentarios que está haciendo el señor Benito no lo refleja? ¿Cómo que no lo refleja? No, no refleja ninguno. Ni del señor alcalde, ni nada. ¿Y si quiere, vir desde el principio? No, porque está la mente para decirle que prácticamente es un colegio y que si usted no se separa no viene aquí a venir con su pobrecita madre. Igual no tiene la hoja. Sí, sí, sí tengo la hoja. Por favor. No, que a lo mejor no, si no lo has visto, es porque a lo mejor no la tenías. Sí, que sí lo he visto. Y luego, de internet nunca puedes sacar nada subrayado. ¿Cómo nada subrayado? Si copias algo de la página del FON, no sale subrayado nada. Entonces, no transcribas nada subrayado. Página 2. Si lo hubiera firmado, claro que sí lo hubiera hecho. Y lo transcribes y negrita. Para resaltar precisamente que eso es una realidad firma. O sea, si lo hubiera firmado GIO, el informe, que es a lo que te están refiriendo, lo hubieras colgado en la red. Y lo que estoy resaltando es que eso no se puede hacer cuando está debatido. Bien. Entonces, pero, que en internet no ponía eso en el pizarro. ¿Algo? Luego me dicen a mí... Cuando empieza todo el debate de eso, ahí hay un lío que queda en cuatro cositas, pero bueno. Pero, vamos a ver, ¿no sabe usted que en los actas del pleno se tienen que poner los acuerdos plenarios? No lo que se deja y se deja de decir. Ya lo hemos dicho el otro día. Yo he estado trabajando en la explicación que di al principio, yo tenía bien claro que las actas son un resumen de los acuerdos que se adoptan. Y una somera, un resumen también breve de las intervenciones más significativas. Lo que no puedes hacer aquí es transcribir todo lo que se dice con todas las interrupciones, con todos los cortes, habla un buen callate, no sé qué. Eso no se puede hacer en un acta, porque si no se diga una tática para un secretario. Bueno, pues entonces ya veremos a ver cómo se transcriben las cosas. Yo le pido al señor alcalde que organice bien los plenos para que no haya estos problemas. Y que no deje hablar al público, que no deje hablar al público, pero absolutamente a nadie. ¿Y lo organizando usted lo pleno? No. Bueno, entonces es que siempre está con lo mismo. Es que estoy con lo mismo para que, por ejemplo, hacerles la vida más fácil de ellos. Adiós. Se lo está complicando más a él y a nosotros y a todo el mundo. Luego me dice a mí la gente, con la calle que va a hacer un momento, que nos lleve morir. A mí es que me parece una barbaridad que me diga que hay falsedad. Ah, es que lo digo en el párrafo antes. Es que no abandona en ese momento el pleno. Ah, y por eso es falsedad. Lo abandona en el momento del pleno. De vida a muerte. Se inicia el punto y prácticamente se va en ese momento. No, no, el punto se debate muy largamente. Pero ¿qué más de eso lo bate muy largamente? Sí, sí, sí. ¿En casos de eso puede estar impuesto? El punto de la ordenanza se debate muy largamente cuando realmente estáis solamente, Marijos y tú, cuando se llega al punto culminante. Si al punto culminante se llega hasta de buen rollo y dice, no leas más de la ordenanza, puesto que se va a aprobar, y nosotros estamos en contra, es que es una tontería. Después de todas las cosas que se dijeron, los insultos y demás, es que lo que provoca la ordenanza, provoca el abandono de José. La ordenanza. A mí se me dio algo sinvergüenza por archiva y por pasiva. Mira, en este no, te voy a refrescar la memoria porque el tema está muy claro. Vamos a ver, punto número, digo, folio número 6. Le corrige don Isidós diciendo que no son juguetis. Exactamente. Y es ahí donde Roberto, si no aparenten mis valores, a lo que el alcalde contesta que es usted un sinvergüenza por no hacer más que provocar. Y es ahí donde José se levanta y dice, ya no aguanto más y me voy. En ese punto exactamente. En ese punto es cuando se levanta y se va, sí señor. No señor. ¿Cómo que no? No señor. ¿No señor? No señor. ¿Qué importancia tiene si sale en un punto? No, sí, no es importancia, José María, es así. Pero bueno, sí, aparte de eso. Es que no es así. Julio, te pido, te pido por favor, Julio, que grabes tú los plenos para ti. Pero si es que yo no tengo por qué grabar. Si es también el marido, ¿a lo mismo? ¿En qué momento se va José si se va en este punto o en la siguiente? No, José se va con el tema de la ordenanza. Redacto el acta según no se va con el tema de la ordenanza, si no lo. Sí. Y cuando acabas de leer, Roberto dice, es un sinvergüenza, es cuando se levanta y se mira. Es mentira. Es mentira. Pero, por favor. Dentro de cuatro años te lo demostramos. ¿Qué? ¿Qué es mentira esto? ¿Por qué? Dentro de cuatro años te lo demostramos. Dentro de cuatro años yo te lo demuestro, Julio. Si no me he muerto. Pero, ¿por qué cuatro años y no? Ahora, hay que dejarlo pasar cuatro años. Ah, porque hay que dejarlo cuatro años. Yo, de verdad, te prometo que si no me he muerto dentro de cuatro años te lo demuestro. Pero vamos a ver, ¿y si es que no tiene importancia ninguna? Ah, pues tendrá... Bueno, vamos, hay que ser insulto. No tiene importancia nada. ¿Queréis que miremos hacia adelante? Vamos a mirar hacia adelante. Vamos a empezar a partir de este. No, 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 pero en el caso del señor Benito, cuando se mete con mi familia, es tan puesto. No, 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 pero es que hay nada a mente. Pero bueno, tú cuando le contes... Pero que eso es una cosa que no lo dice ninguno de los concejales que coste esto, sino que es una percepción tuya. Lo que te digo es que a los trates es igual a todos. Cuando alguien diga algo con mala leche, y lo dice con mala leche, y lo dice con reintintir, lo mismo que pones ahí a la mente, efectivamente, me levanté, ¿vale? Si a mí me pones ahí a la mente todos los gestos, todas las expresiones que ocurran en este pleno, las intervenciones de cada uno de los concejales, incluido el alcalde, que lo reflejes, por favor. Bueno, creo que... Dice al señor alcalde... ¿Cómo usted está dictador? ¿Está dictando lo que tiene que decir? ¿Cómo que no? ¿Está hablando usted solo aquí y está tomando las decisiones por él? No, no, no. ¿Está usted dictando lo que tiene que decir? El señor alcalde dice irónicamente, usted pone irónicamente. El señor alcalde no dijo irónicamente nada. Lo dijo claro y contundente. Pero por irónicamente, hemos puesto los juguetes a los mañones. No, 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 no. Y este señor dijo que efectivamente, que siempre decía la verdad. Lo dijo José Mari. Entonces, a mí, a iradamente, a él esculpándole irónicamente, no lo dijo irónicamente, lo dijo realmente. Y ya está. Pero por irónicamente. Yo creo que... ¿Cómo usted va a jugar cuando quiere? La prueba está que de todos los años que lleva el señor secretario en este ayuntamiento, es el primer concejal, me da igual del partido que sea, que se queja de sus actas. Es el primero. Es que es el primer concejal. Me da igual del partido político que sea. Entonces, el señor secretario lleva aquí muchísimo tiempo y muchísimos años y nunca ha habido un problema de estos. ¿Todo como ha hecho entendido? No, también, cuando estábamos con la moción número 13, también se me dice que eres un sinvergüenza por parte del señor Benito. Pero una palabra, la palabra sinvergüenza, ¿sabe usted lo que significa? Que no tiene vergüenza. Pues ya está. No es animal ni menos, y cada uno tiene que aceptar lo que uno es. Si usted dijo que llamara a una mujer zorra que ya no es delito, se me ha dicho la paridad civil. Sí, eso la dice. Pues ya está. Además, hay una sentencia que lo ha demostrado, que es un animal muy vivo. Y, por ejemplo, en la moción número 19, ahí se prepara un lío y queda live completamente, ¿no? Cuando... ¿Live qué significa, por favor? Pues que es muy suave. Muy suave. En este momento, en la explicación de esta propuesta, por parte de Isidro José de Casqueros, se hace mención a don Reyes Benito, no presente en el salón, quien discutió su día. En su día sería la licenciatura en geografía e historia. Desde el público, don Julián Benito le dice que no meta a su hermano en este asunto. Y le recuerda que siendo alcandre intentó cobrar 70.000 pesetas. Que es de aquello que dice... Que es verdad. Ricardo Benito, actual concejal y sobrino de aquello que le dice a don Isidoro que es un sinvergüenza. Que no tiene cuáles lo pone. Sí, sí, ahí lo dice. Que ha caído de rebote aquí, que es un forastero. Se tenía que haber quedado donde estaba. Pero si eso no fue ahí. Hombre que si lo sabré yo. Se habla también de un avión, de internet. Sí, sí, se habla de un avión. Sí, pero que eso lo pone internet cuando lo pone una cosa. No, yo no he puesto ni un avión. Eso lo pone... El otro no. Bueno, para que... No, vamos a ver. El access se va a aprobar, lógicamente, con los otros a favor y el mío en contra. Sí, pero a ver cómo te gusta que lo ponga para que al próximo pleno no me digas. Uy, no me gusta la respuesta. Yo solamente, que no estoy de acuerdo... Sí, ¿en qué? Yo no estoy de acuerdo. Este acta, afortunadamente, lo puede hacer porque lo están grabando y lo va a ver, ¿no? Entonces no habrá ningún problema y creo que tiene que ser un pleno rapidísimo, ¿no? Yo solamente pido eso, ¿no? Punto uno, no estoy de acuerdo porque... No es cierto que dentro del punto de los presupuestos... Que es el cuadro, me parece, ¿no? Es el cuadro. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Abandone la sala José. No es cierto. No, lo abandona en medio del punto cinco. Porque luego después las aguas vuelven a su cauce y se aprueba la ordenanza con cuatro... Hablará que ponerlo de aquí cuatro años cuando lo demuestra. Oye, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Que se vayan a un punto, se vayan a un punto. Es que no lo dices... Es muy fácil. Él empezó, José Mari, él empezó diciendo que había tenido una conversación por la mañana con el señor alcalde y que él venía aquí a disfrutar del pueblo, etcétera, etcétera. Que como esto, tomara por los derroteros que abandonaba el pleno. Lo dijo al principio. Pero ¿y en qué momento abandonaba? ¿Cuál es el punto? El tema de la ordenanza. ¿Se hace saltar y se va? La ordenanza. Esa es una expresión. Se ha levantado cuando Roberto ha dicho lo de siempre. Escucha, hablaré con una persona y te diré en qué momento se levanta. Ahora ya lo está dudando entonces. No, no, yo no lo dudo. Cuando yo le mandé callar porque estaba agorotándose, le dije por favor, cállate, que no se quería decir, porque estaba todos los rastros interrumpiendo. Y le dice cállate, por favor, cállate. Y como ya vio que no, pues se volvió de... Pero su importancia se cogió y se fue. Muy bien. Pero si no, vamos a decir que aciente, que no, tú, porque él lo está tomando al momento. Lo que está pasando. Él lo está tomando al momento, lo que está pasando. Yo no tengo ningún interés en eso. Tú no está perdiendo. Es exactamente igual. No sé qué trascendencia tú de él. Pero es que luego a mí lo que me fastidia es que todo el pueblo, los que son afines por lo que vea, están diciendo que no le dejamos. Pues eso, si te lo está poniendo aquí para una rueda, se sentó el día, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Me están diciendo que no te dejamos trabajar? Que no sé qué. Pero que no. La oposición tiene dos formas de actuar. Una, unirse al equipo del gobierno y llevar a cabo su programa electoral. Y otra, opositar. ¿Y qué hizo usted el primer día? ¿Y qué hizo usted el primer día? Usted, desde que tomó posesión, usted le se cuenta los pasos que dio. Y al acabar el pleno, se encerraron ahí, en el castillito. ¿En qué castillito? Coño, en la secretaría. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El primer día. ¿Y por qué no entréis sin vosotros? Yo no lo inviten. Después de lo que usted dice, que cuando esté usted ahí nadie entre... Eso no lo he dicho yo. Bueno. Perdónenme, que yo cuando hay alguien llamo, te lo dicen a otro pleno y te lo digo ahora. Llamo a la puerta y si hay alguien no entro. Y cuando esté yo, que haga lo mismo, que llamen a la puerta. Pues a ver si alguno de sus concejales sabían hacer lo mismo. Vale. ¿Algo más? No, del acta de pleno yo creo que ya es tedioso y demás. Entonces, este pleno como se está grabando, pues va a ser fabuloso para que... Sí, sí, sí. Oye, una pregunta. La gente que acaba aquí esto. Una pregunta. ¿Y este el otro día que hay obras que no se están...? No. He dicho que se han hecho obras y que no han pagado licencias. Pero en este ayuntamiento... En este ayuntamiento... No, yo no tengo por qué ser... Vamos a ver. Vamos a ver. Con el tema de la obra del otro día, 25.000 euros, que solamente eso vale el tejado, ¿vale? Aquí se nos pedía que nos mojáramos. Vamos a ver. Si se nos echa de una comisión o no se nos mete en una comisión de obras, ¿qué pretenden aquí? Ponernos a nosotros siempre... Es que tú, según tú, hay varias obras que no se han... Que no se... Que no se han puesto... Yo solamente he visto... ¿Hay varias? Yo solamente he visto una, de momento. ¿Viste, Isidoro, que había varias? Pero que no hablan claro, es que... Había varias. Sí, 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 sí. Había varias, Isidoro. Había varias obras. Entonces, tira, porque es una cosa que nos viene bien a todos, el saber qué obras están haciendo... Mira... Y no estar aquí en el ayuntamiento. Yo lo que no estoy... Por ejemplo, te gusta que están metiendo obras dentro de las puertas, para adentro, y nosotros no sabemos nada. Tú sí nos ha metido. Vamos a ver. Si yo tuviera alguna responsabilidad en el equipo de... ¿Estás adelantando? Estoy en el ayuntamiento del pueblo. Pero vamos a ver. Si el señor alcalde me jalea al público contra mí, aplauden y demás... No, no sé con el alcalde que jalea a nadie. Pero no me deja en el ayuntamiento. Entonces... ¿Quién jalea? ¿Es como si tuviera que jalea al público? Yo no me jalea al público. Hablame, lo que no quiero, lo que no quiero, es que a mí se me utilice para las cosas malas del ayuntamiento. ¿Vale? Pues no, porque te estamos preguntando que qué obras se están haciendo que no estén aquí en el ayuntamiento puestas. Yo, usted, fuera de este ayuntamiento, como vecino, se lo digo. Bueno, estamos todos aquí. No, pero no lo digo. No lo digo. Hoy está la cámara, claro. Si quiero hablar, claro. Lo que pasa es que ustedes... Ustedes ya... No, no, ustedes quieren que sea un chivato y no lo voy a hacer, o sea que... Para eso están ustedes, que se lo comien y se lo guisan. Sin ningún problema. Bueno, van de sobrados, o sea que ya está. Bueno, va a ir la palma. Sí, ahí va. Yo ya... A ver, licencia de obra. Vamos a ver. Una solicitada por Demetrio Sánchez Guerrero. Para hacer en el interior cuatro dormitorios, un cuarto de baño, un salón cocina y reparación integral del tejado en calle Jorge Mono. ¿Puedes pasar a Bandevega, que lo analice? Que lo valore. Que vaya a valore. El otro pleno pusieron 25.000 euros. Ahora, ¿cuánto? 25.000 euros. Vale. Que se pase el... Ustedes tienen la comisión y el señor alcalde la preside. El que decida si con 25.000 euros... Que se pase el hábito. Si con 25.000 euros hace eso. Yo no solamente digo eso. 19.000 euros nos costó el tejado de mi madre. Nuevo hecho. Apoyado sobre los pendolones. Ustedes miran. Miran los metros cuadrados. Hablen con un constructor. Metro cuadrado construido. De libre de los precios. Una planta solo. Y ya está. Pero si es que... Yo llevo trabajando... No, no me parece valorar y ya está. Yo llevo trabajando en esto. Pero claro, ahora me pondrán ustedes a mí por delante, evidentemente. Ustedes tienen la comisión y tienen eso. Yo solamente y está grabado. Así que ustedes sabrán lo que crean que tengan que hacer. Vale. Fernando Sánchez-Briz. Ejecución de obras de hacer una pared, poner puerta y hablar a los menores en calle Solano 4. Presupuesto 4.000 euros. Bueno, pues que la recta, ¿eh? ¿Quién ha cerrado que lleva tú? Francisco Javier Laga Hernández, recibir la orilla de una chimenea, que ha llegado el pueblo número 14. Presupuesto de 152 euros. Y David Martín Sánchez-Helena Sánchez Domínguez, que tuvo que hacer un pequeño reformado de la vivienda unifamiliar en calle Fuente Grande. El presupuesto final ha sido 204.500, previamente era de 189.998,37 euros. Será liquidado esa diferencia y ha ingresado 348,03 euros. Bueno, con fecha 5 de marzo, don José Antonio Velázquez Fernández. Bueno, con fecha 5 de marzo, don José Antonio Velázquez Fernández. Deneis 710.419.7282M. Concejal del Ayuntamiento de Santillante de Béjar, con el Partido Socialista Europeo Español, integrado en el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santillante de Béjar, expone que, mediante el texto escrito, comunica su renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Santillante de Béjar, así como a las obligaciones derivadas de dicha condición, con el mal ambiente existente entre los miembros de la corporación provocado por las partes del respeto del equipo de gobierno a nuestro grupo. Solicita la posta en conocimiento del pleno de esta renuncia y el cumplimiento de los trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral Junta. Bueno, pues yo como alcalde tengo que decir que lamento esta renuncia, porque lo que se pidió en su día es que ni me hiciera usted, no a ellos, porque con lo que no estamos de acuerdo con usted, por las formas que tiene y por lo que está haciendo y lo que está jaleando al pueblo, y eso la gente lo sabe. Que nosotros, que lo que le reprograma a usted, las mentiras continuamente que está echando. No hay, él no ha aguantado la presión o la ansia, de todas formas, cada uno sabe en su casa lo que tiene, nosotros en la nuestra creo que estamos bien, estamos limpios, estamos actuando como debemos, y no me gusta lo que ha dicho ahí, es lo único que le puedo echar en cara, porque dice que no, por la falta de respeto, la falta de respeto ha sido mutuas, nosotros hacia vosotros, le lo reconozco, y vosotros hacia nosotros. No tengo nada más de ti. Yo también lamento su dimisión, es mi amigo y lo tendré apoyándome y demás, y habla usted de mentiras, más adelante, cuando esté estudiado el tema, podré pedir la división del señor Benito por sus mentiras, ya que el día 9 estuve con don Fernando Barbero, y él nunca, nunca le ha dicho, y no es culpa del secretario, porque lo ha recogido de él, nunca le ha dicho que Iberbuero nos prometiera hablar muy grande. Además, me hizo el siguiente comentario, pues bueno es Iberbuero. Como para, dice, eso es un invento del señor Benito. Si no, no lo dijo el señor Barbero. Ah, ahora no lo dijo el señor Barbero, ahora quién lo dijo. Manuel Esteve. Ahora es Manuel Esteve. O sea, tengo que hacer otro día, Manuel Esteve, en el primer momento. Vamos, se diría Fernando Barbero, representación de la empresa. Bueno, pues el señor, el señor secretario tiene recogido, que por eso yo pedí el teléfono del señor Barbero. Yo no pedí el teléfono del señor Esteve, porque... Pero puede ser presidente, claro. Pues a ver, aclárense. Aclárense. Si nosotros estamos aclarados. No, 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 no. A lo mejor el cerebrumil, a lo mejor el cerebrumil, hay que comprarlo por kilos, para que lo tomemos todos. Yo creo que lo que hay que tener aquí es un señor que nos valore a todos. A ver si estamos aptos para estar aquí. Pues a lo mejor. A lo mejor es un arroba. Que nos hagan un análisis foréctrico. Pues a lo mejor. A ver si tenemos... Pues estamos aptos para estar aquí en esta mesa. Porque a mí me parece que algunos de nosotros no tenemos que estar aquí sentados. Pues miren, sinceramente. Eso es lo que tenemos que tener. Si esa propuesta... Si esa propuesta... Si esa propuesta... A ver si usted... Yo la apoyo. Que nos hagan un análisis o una valoración a todos los ediles de este ayuntamiento. Y así sabe el pueblo que representantes tiene sentados en esta mesa. El pueblo lo sabe. Lo bueno. El pueblo, por suerte... Yo lo que le digo es que se monta toda una reprobación en base al tema del duelo y de la luz. ¿Eh? No. Se me reprueba. A mí solo cuando hay siete ediles firmando eso. O sea, habrá que reprobar a los siete ediles de aquella época. No, pero es que los siete ediles de aquella época no están aquí. El que está aquí ha sido usted. Ah, vale. Hay que atacar al que está aquí. Vale, muy bien. No, no. No utilice palabras que no son correctas. Y todo se basa en una mentira. Exacto. Lo de la luz gratis. Que ni yo... Esa no es la mentira. Es que esa... Exactamente. Esa no es la mentira. La mentira es que usted, la tía, que apoyaba en su día al santo San Fernando, cuando lo tiene reflejado de una acta que apoyaba a Iberdrola, o Iberdrola, ¿cómo se llama? Entonces, esa es la mentira. Ni luz, ni salud, ni nada. Y luego, a colación de eso, le sacamos toda la reta y la... Eso no es cierto. Pero en un segundo, sí. A colación de eso, pues salió todo. Y no... Yo ya no quiero hablar mal. Hay acuerdos plenarios que se dice blanco y después se dice negro. Y todos en nuestras vidas, yo por lo menos, he pensado una cosa en una ocasión y después la he modificado. Pues evidentemente, en ese pleno se aprobó eso y después se empezó a trabajar con la presa San Fernando. Pero cuando no era Oscar Alcalde, ya... Que le he dicho que la primera reunión que tuve y la primera aportación y el primer granito de arena fue la reunión con San Fernando en Frendedoso. Siendo alcalde, que lo tengo usted claro, siendo alcalde y me acompañaron dos futuros deciles, Antonio y José Luis. Y que lo digan. O sea, que no me nieguen un hecho evidente. ¿Y qué le enseñamos en el pleno de esa reunión? Y duro por la... ¿Por qué usted? ¿Usted qué votó? ¿A quién votó? Pero si eso ha sido después. Claro, después de la reunión. Que hoy se ha puesto por Belsa. Que no, hombre, que no. Que la reunión de Belsa fue posterior a eso. Y se lo hemos enseñado en el pleno. Bueno, mire, no me haría usted la perdir, que me va a enseñar usted eso. Después de ese pleno, ¿cómo sabe? Después de ese pleno se ha tenido la reunión con Belsa. Donde se le ha enseñado que este señor unánime con los concejales que tenía votó a Iber Duero 21 de mayo en el pleno. Me entiendo. ¿Votó usted allí? Por ese tema de nosotros aquí. Y la reunión ha sido posteriormente. Usted nos dirá lo que quiera. Como eso no es que no costó un acta ni nada porque no sabemos su suerte. Usted dijo que había apoyado a Belsa y el mentira. Es por lo que descubrimos todo el pastel que habíamos descubierto. Que a miente y miente sigue mentiendo. Son ustedes, de verdad, son ustedes ya no sé qué expresión pueden ser. Después de ese pleno se ha estado trabajando con Belsa en buena armonía. Después, porque ya era fehaciente eso. Pues nos enviamos un colaborativo. Por el maestro. Pero ¿qué ha sido antes? Por favor, yo antes tuve 25 años y ahora tengo 50 y tantos. Pero fue una semana de la política. ¿Cuándo se fue usted alcalde? Yo, pues en junio. En junio. Y dice usted que después de la reunión esa que votó usted a favor de Verduevo. Hemos tenido la reunión con Belsa. Y después de que ha sido usted alcalde y se ha seguido trabajando también con Belsa. Yo no. Después de que ha sido usted alcalde. Vamos a ver, desde que se ha vuelto alcalde y cómo voy a trabajar con Belsa. Si solo me ha pedido una carta de marear. Acaba de decir, está grabado, está grabado. Hemos tenido ese pleno. Después han venido en mayo las elecciones. Eso lo ha hecho ahora. Usted ha dicho que después del pleno ese de apoyar a Verduevo ha empezado a trabajar con Belsa. Y si eso fue el 21 de mayo y se ha salido usted un mes después, pues ¿cuánto habrá trabajado con Belsa? Pero me va a cambiar a Belsa. si colocarlo porque yo no lo he sacado. Y si no lo coloco en cierta tragedia que no se refleja en lo que se pone. En el pleno anterior se ha acordado que solamente se va a debatir los puntos. Pues debatamos los puntos. Que yo no saco los temas. Que los sacan ustedes. Pero si no lo que acabas de sacar el tema este de los de... No me fastidies y si no lo que está graba. Cuando lo voy a... Por favor, ¿quién ha sacado el tema este de los de... Bueno, continuamos. Estos brazos son las nuestras y realmente. Punto 4. Adjudicación, obra, construcción, pista de pared. Vamos a ver. Tenemos dos propuestas. Se habían enviado primero a los avalíes aquí del municipio. Ninguno presentó presupuesto ni Miguel Ángel Casitero ni Fausto ni Santiago. Entonces se recubrió a Mariano Castro a Iglesias Construcciones SL y a Moneta. Moneta no presentó presupuesto. Tenemos estos dos. Los abrimos. Este es el de Mariano Castro. Yo creo que no me han entendido de que no se hagas. Ellos conocen bien el proyecto, ¿no? Sí, se les ha dado. Es que Mariano ya directamente ofertan una cantidad superior a la que tiene. ¿Van a estar en el proyecto? Sí. El proyecto de ejecución material son 19.204 y él ejecución material 22.472 y luego le añade lima 26.000. Habrá que preguntar a ver a qué corra supone base a... si este es de la estructura menos de todas formas que hable sino... Además tiene que entender que es a la baja, ¿no? ¿Puedo poner un delito menos? ¿O se le ha explicado mal? No, no, sí, sí. 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 No, no, sí. No, no, sí. No, no, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que para ellos la obra es más cara, vale más? Lo que pasa que puede ser también. A veces es que ellos le hacen una subcontrata a alguien y no la hacen a ellos. Porque esto yo creo que esto nunca va a decir. Bueno, claro, que se va a ir buscando. O que ha pasado lo que hable en la época se ha quedado con ellos. Haz una subcontrata a ver qué pasa. Bueno, pues entonces lo de la pista de padres queda en suspenso, ¿no? ¿Qué trámite habría que seguir a hablar? Se volvería a intentar supuestarlo, creo. Y no se puede hablar con más albañiles, más a más empresas. Y no se puede hablar con alguna empresa experta ya en la venta de la pista de padres. Es que esta gente no se trata de esto. ¿Hablando con otros hay ahora bien? No, Moreta no lo hace. Moreta no lo hace. Pero hay más gente que lo hace. Esta gente no lo hace. No la he hecho nunca. No, no, aquí es nuevo porque no existe. Ni porque está con más gana, por favor. Que yo sepa no lo hay en mi pueblo. Yo no lo he visto en mi pueblo. Pero por el pueblo esto no va a ir como un sitio. El trámite, perdón, Germán, sería el siguiente. O sea, teóricamente la obra puede adjudicar al alcance puesto que no supera los 50 millones. Una obra es una obra que puede adjudicar al alcance. O sea, incluso podrías negociar con alguno de ellos siempre que cosas pasan por el post-cuestra. Directamente va a hablar. Oye, no sé si realmente con los dos, no sé si habréis entendido que esto es sin IVA. Y ellos, yo no sé, está muy claro. No, pero eso sabe si sacan todo eso. Esto está en la ejecución material sin IVA. Ah, sin IVA. Sin IVA. Pero es que, claro, ellos superan esa cifra tenemos que ser así. Sin haber subido la ejecución. A la vaga. Vale, lo hago. Claro, sí. De lógica. No sé si es que no lo... Esto va a ser eso. Esta gente no se dedica a esto. Se lo encarga a la otra empresa que se dedica. Ellos le encargan unos margenes y es lo que encarece. Claro. Es lo que encarece. Ya, pero tienen que tener en cuenta que hay un proyecto. Es lo mismo, pero este proyecto se le pasa a la una empresa que se dedica a ponerlo, eso le tiene que ser que coge uno de beneficios sin trabajarlo. Y es lo que encarece la diferencia que hay del presupuesto a lo que han trabajado ellos. Ya, pero teniendo el presupuesto como lo tienen, esa es una subunción de una oferta superior al presupuesto. Pero no me he entendido. Ellos no te pueden pasar un presupuesto sobre el proyecto porque ellos no se dedican. Entonces ellos... Es que no hubieran entrado una barra de las bolsas. Pero con entregarlo no pasa nada. Si es que ellos seguro que ni han hecho presupuesto ni nada. Ellos se van a una empresa. Le llevan unos proyectos que también han recogido a ti. Y le dicen a una empresa que se dedica a ponerlo ¿cuánto mejoras por esto? 19.000 euros. ¿Qué es lo que viene en el proyecto? Es encarga de ganar de 7.000 euros. Y es la diferencia que hay. ¿Me entiendes? Es lo que encarece si hiciera uno directamente esa misma obra. Ellos mismos se hiciera. Lo hacen por cierto peso. Pero es que no puede hacer se puede hacer ya y entonces como ha habido una subasta y queda desierta digamos de alguna manera en el sentido de que no se pueda adjudicar a nadie puedes adjudicarlo directamente como contrato mejor. Siempre que lo supe tú no te dedicas a hacer costa. Pero digo bueno voy a hablar con una empresa que se dedica y te pasan un valor de 19.000 euros. ¿Qué es lo que vale? Y bueno yo voy a ganar a los 8.000. Yo lo que encarece. ¿Quiere que le eche una mano en buscar alguna empresa? Sí, muchas veces. No, pero si lo que hay que hablar es... No, no empresas que lo hagan. Pero si ellos lo hacen lo que hay que explicarles es el porqué. No, no que ellos no lo van a hacer es lo que dice José Mari. Es que es así para hablar con ellos para ver en qué en dónde está la geomasía. Y si no mira ¿sabes lo que está dando lugar a esta gente? A que se miren más sitios. A más albañeres. A más albañeres. Y no... Hombre yo conozco las pistas de pádel interiores que no tienen nada que ver con una pista de pádel. Faustino Esteban hace obra de mucha envergadura. Pues igual en esto está capacitado para hacerlo. Sí, que sí. La pista de pádel exterior es el suelo, ¿eh? Que es ahí donde está el problema. Pero si el que te vaya a vender lo que es el suelo lo que es el suelo se lo tienen a moretas y seguramente se lo van a comprar a moretas. No, pero te quiero decir que el problema de una pista de pádel está en el suelo igual que una pista de té y no la garantía. Sí, sí. Pero que ahí está el problema. Del ferramiento no hay ningún problema. Bueno, pero este... Pues nada. A ver, este te refiero. Se habla con más empresas y se habla una. Claro. Se habla con más empresas. Con Faustino Esteban es que no sé quién puede haber... Tiene que haber muchos antes. A mí me diáltima. A mí me diáltima. Pero es que es lo que pasa que aquí esta gente no se dedica a él. A mí me diáltima a ver qué es lo que van a hacer y eso es un puesto. Eso es lo que ya he dicho. Hacemos un contrato que hay que hacerlo y me daré eso. Tampoco que Galicia se pasa por mucho. No, no he hecho nunca. Que Galicia no se pasa por mucho. Mil euros. Mil euros. O sea, si ajustas al proyecto, estás dentro del proyecto. Pero Julio, mil euros. Pero a lo mejor a la empresa que se lo da, no le cobra 19, le cobra 15. Y 15 pesos. Y 15 pesos. Y 15 pesos. Nosotros ya hablaremos de lo que fue con el año y que nos explican a ver lo que va a hacer. Bueno, en principio podríamos ir a la del pueblo y a la del pueblo y a la del pueblo. pero eso hay otra empresa que nos hace lo que va a hacer. Es que todo lo que va a hacer. Bueno, solamente hay dos que son dos solicitudes para instalación de un hinchable y un vaivén y una piscina de bolas durante las festas. Este lo pide todos los años y más no lo dejo a París. Son los mismos que tienen con el trabajo. Sí. Que se usan el de Armamulas para Pista de Autor de Cheque. Ah, vale. Mira, también se ha levantado. Bien, ¿no? Bien. No hay más. Pues sigue mantrando, ¿no? A ver, informe de presidencia. Pues tengo que decir que cuando la concejala del Partido Socialista María José la ha demitido también. Ayer nos puso la demisión y no la hemos podido llevar a cabo hoy porque no había plazo. Quiero decir que tenemos que que tienen que entrar las cosas con 48 horas con la interacción y haremos la próxima semana otro pleno. Y decir lo mismo que he dicho con José lo lamento y que no, que no, las, lo que ha legado pues tampoco me parece justo. No creo que nos tenga que cargar a nosotros la culpa de las cosas. Yo creo que la culpa ha sido un poco de todo. ¿Qué es lo que han negado? Pues lo mismo que ha pasado. Bueno, eso se tiene que tocar de la culpa y no. Perfecto, sí. No parece ahora. Nada más. Me levanta la sesión. Muy bien.